Hoy es el día de nuestro gran show pop-up en el Muelle. Estoy muy emocionada. Solo espero conseguir la mezcla de sonido y la tecnología sobre la marcha y que mi micrófono funcione y que el clima siga así. No te preocupes. El sistema de sonido está preparado para armonizar nuestro concierto sin ningún problema. Y el tiempo siempre es bueno. Hola a todos. Hola. ¿Están listos para el show? Sí. ¿Listos para rockear? ¡Ajá! Conecta este cable a los altavoces y todo este Muelle estará sonando en un momento. Muy bien. La, 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 la. Suena genial. ¿Es una canción nueva? Es solo un ejercicio de calentamiento. Barbie se formó a la antigua en los conservatorios más prestigiosos de Nueva York. Y yo me formé a la antigua en las pizzerías de Malibú más prestigiosas. No olvides tus accesorios esenciales. Este es práctico y este es para brillar aún más. Muy bien, estamos listas para el show. La gente ya empieza a reunirse. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo? Hola, Daisy. Montamos nuestro concierto pop-up. Debiste recibir mi mensaje. Me alegro de que hayan venido. No, no recibimos ningún mensaje. Y Daisy ha sido la DJ en el Muelle todos los fines de semana. Estamos tristes de que no hayas venido a uno. Perdón por no saber qué sueles tocar aquí. Sé que no he estado tan presente últimamente. Nunca es mi intención excluir a nadie ni herir sus sentimientos. Ustedes dos son de mis mejores amigas. Las quiero. Y Barbie es una nueva amiga y eso también es especial. Hay suficiente espacio para que expresemos nuestra música juntas. ¿Estamos bien? ¿Se apuntan? Por supuesto. ¡Pero claro! ¡Muy bien! Ahora vamos a rockear. ¿Bien, amigos? ¡Comencemos! Amigas para siempre Brillando hasta el final Unidas y valientes Nuestro momento es ideal Somos amigas Disfrutando la vida Amigas Nuestra música vibra sin sueños Tu canción vendrá Su armonía te guiará ¡Vamos! ¡Ay, no! Creo que va a caer una tormenta. Hay que ayudarles y salvar el show. Pero, ¿qué podemos hacer? Por suerte, traje una tienda de campaña porque es un concierto al aire libre. ¡Ok! ¡Gracias por venir, chicos! Llueva o haga sol La música debe continuar. ¡Sí! ¡Qué bien! Amigas para siempre De costa a costa Amigos para siempre Eso es lo que más importa Somos amigas Disfrutando la vida Amigas Nuestra música vibra Si sueñas Tu canción vendrá Su armonía te guiará ¡Soy a todos! ¡Aquí está! Amigos para siempre Gracias.